Ante el rechazo de alrededor de 16.000 aspirantes a estudiar en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, integrantes de la Organización Juventud Ecléctica Bolivariana exigieron a las autoridades de la Máxima Casa de Estudios la apertura de 104 espacios en las diversas licenciaturas que se ofrecen. En conferencia de prensa, el representante de dicha organización, Plutarco Elías Santiago Cruz, rechazó el examen de admisión ya que aseguró que es una evaluación estandarizada que solo califica competencias más no una verdadera capacidad intelectual. De igual manera, Plutarco Elías exhortó a las autoridades de la UAPJO para ampliar el presupuesto anual que recibe, argumentando que este es insuficiente a comparación de lo que reciben otras universidades. También nosotros sabedores que existe una deficiencia en el presupuesto de la educación en la UAPO. Nosotros nos dimos esa tarea y ese objetivo de ir hacia el Congreso de la Unión. El día de ayer fuimos y aquí está el documento donde fuimos recibidos con el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión, aquí está la firma de recibido y el sello, donde nosotros fuimos planteando diversos puntos del pliego que llevamos, pero el principal que es el aumento del presupuesto a la educación pública, en el cual fuimos atendidos por el diputado, el del presidente de Jesús, Jesús López Rodríguez, presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión de este Estado. El representante invitó a las cinco organizaciones estudiantiles que hay en la UAPO para hacer un frente y exigir la ampliación de la matrícula y así darle una pronta solución. Por el que se da hasta de golpes, nosotros cuando mencionamos de radicalizar nuestras acciones, porque sabedores que la lucha es gradual, primero cumplir con el marco legal y al hacernos caso omiso, pues empezamos a las marchas, la toma de camiones y desde luego pues ir viendo cómo se va dando el planteamiento de todo, y la solución desde luego, pero ahorita estamos de una jornada pacífica, una manifestación pacífica, pero estamos comenzando ya a empezar de manera gradual nuestra lucha e ir aumentándola. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.